Varias calles del barrio Santa Marenita, la del mismo nombre, La Victoria, Hermano Miguel, el 24 de mayo de este barrio, serán parte del gran proyecto de adoquinado que se impulsa por parte de la actual administración municipal y su alcalde, Ingeniero Roberto Viñán. Ya se iniciaron los trabajos previos como nivelación y encofrado de bordillos en estas calles por parte del contratista de la obra, cuyo valor asciende a 266.983 dólares con 30 centavos, con una intervención de 500 metros lineales de adoquinado en las mismas. Es de destacar que este proyecto se ampliará a las calles Macará, Soyla Valdivieso y Darío Suquilanda, que comprenden los barrios 5 de Junio y Bello Horizonte. El proyecto integral contemplará 800 metros lineales y el plazo para su ejecución será hasta finales del mes de mayo del presente año 2015. Aquí se debe indicar que el GAT Macará paralelamente está ejecutando trabajos a esta intervención con la ampliación de redes de agua potable y alcanterellado. Todo esto con el objetivo de mejorar la cobertura de servicios básicos a estos barrios y sus habitantes, dignos de ser parte de un Macará próspero y progresista. En los barrios Santa Marianita, Bello Horizonte y parte del barrio 5 de Junio, lo que vamos a colocar el adoquin, aproximadamente son 800 metros lineales, desde el día de ayer ya el contratista empezó a trabajar en lo que son los gordillos, específicamente en la calle La Victoria y Santa Marianita, pertenecientes al barrio Santa Marianita. En este barrio también se van a intervenir las calles Hermanos Miguel y 24 de Mayo. En el barrio Bello Horizonte tenemos la calle Macará, Soyla Valdivieso y Darío Suquilanda. El tiempo para la ejecución de estos trabajos son de cuatro meses, es decir, que para finales de mayo estaremos ya inaugurando esta obra del Cantón Macará. Previamente, a través de la arquitectura de agua potable y alcantarillado, se hicieron algunas ampliaciones en las redes de agua potable y también la ejecución de lo que son alcantarillado sanitario. Creo que falta muy poco por complementar, de igual manera desde obras públicas que hemos hecho de la ampliación y la conformación del asuntas antes para poder ahorrar algo de dinero para que el otro contratista pues tenga ya la plataforma para poder colocar el adoquin. Estamos trabajando paralelamente, nos falta también un porcentaje por ejecutar, pero el contratista está trabajando ahora en el barrio Santa Marianita, en donde ya está prácticamente toda la intervención por parte de nosotros, del municipio. Allí es aproximadamente 500 metros lineales que tienen que colocar la mayor parte de adoquín y estamos coordinando con ellos también ese trabajo desde el municipio de Macará.